Buen día, esta es la entrega de resultados de Radioglut, libertad para tus oídos vamos a hacerlo corto, vamos a anunciar que estamos en la fase 2 de Radioglut donde la prioridad es otra, vamos a explicar un poquito de cuál es el nuevo propósito de Radioglut el nuevo propósito se hace en crear estándares de calidad para que Radioglut pueda subsistir en el tiempo como todos sabemos nosotros los encargados no vamos a existir por siempre acá en el Glut pero vamos a hacer lo posible por estandarizar y promover todo lo que se pueda dejar Radioglut bien sólido para que cualquiera pueda continuarlo sin problemas vemos acá el diagrama de Gantt donde hemos cumplido todo lo que estaba para este semestre la generación de contenidos, los programas, la documentación de la fase 1, la documentación de la fase 2 la investigación y el desarrollo, vemos acá algunos artículos que se han hecho para Radioglut contenidos y pues como vemos hay un pequeño error con las bases de datos por lo que no hemos podido solucionar, no hemos podido publicar nuevas cosas pero esto es en general lo que se hizo hasta antes del problema con las bases de datos vemos acá que manteníamos un micro blog donde publicábamos todo lo que se había hecho con Radioglut digamos hacíamos algún artículo, comentábamos sobre él, hacíamos un formulario lo compartíamos en este micro blog al mejor estilo del Twitter bueno vamos a hablar de los archivos de Radioglut que han estado en constante crecimiento hemos puesto todas estas cosas, ahora ya está software para descargar un software de bases de datos que hace poco lo hice y pues lo publiqué para acá para el Glut, están todos bajo licencia creative commons share a like y pues como vemos acá también se hizo un trabajo para la revista del Glut vamos a apoderarnos yo creo de la revista del Glut para hacer que Radioglut digamos progrese Glut Magazine yo creo que va a ser tomado por Radioglut ya que no ha salido a publicación esos artículos que han incentivado a la investigación y el desarrollo por ejemplo acá en Radioglut se está haciendo o se hizo el script para eliminar procesos zombies del IDJC se había investigado sobre la tecnología liquid soap, clientes de streaming con distintas distribuciones el problema que se nos estaba generando con el IDJC era que generábamos procesos zombies eso impedía la prueba continua de audio para que la gente escuchara pero entonces ahí se nos presentó otro problemita que fue que el computador se nos quemó después de como 5 días de reproducción continua y pues ahorita andamos también tras del hecho sin Glut.distrital.edu.co que es el que nos prohibía la IP para la conexión a internet global entonces eso ha dificultado los procesos de Radioglut en este momento estamos sin emisión de audio no podemos hacer emisión de audio, nos toca hacer programas offline lo cual es un poco entristecedor por eso no se han hecho nuevos programas y los programas que se han hecho pues no los he publicado que ese es como mi deber y pues ahí hemos estado en ese proceso hemos inventado digamos el nuevo programa que se llama Glut.anime por cuestiones del próximo se llama Glut.anime sino Glut.anime acá vemos un programa que hicimos los otros programas nos salieron mal debido también a nuestra falta de mirar bien las cosas de probar que estábamos transmitiendo y pues estos son una lista de animes de los que vamos a hablar hablamos de One Piece, Bleach, Naruto bueno ahí está una lista infinita y pues el primero que era Ergoprochi Elfenleid y todos estos no se pudo grabar también hablemos del club de lectura que hemos estado estableciendo ya hay un formulario de inscripción por el momento solo hay tres personas Ginny Daniel, Fernando Pineda y pues yo y pues ahí está la primera lectura propuesta vamos a hablar de ellos por capítulo bueno hablamos de las redes sociales comencemos con Facebook en Facebook se publican todos los programas que se hace entonces decimos tal hoy grabamos tal programa está en tal link y tal cosa hicimos tal imagen tal cosa pueden conseguir este link en Twitter pues están sincronizadas es prácticamente lo mismo pero hay algunos seguidores en Twitter que nos preguntan bueno y qué pasa con los programas no transmiten tan seguido como antes y pues les decimos que hemos tenido todos los inconvenientes que hemos pues mencionado anteriormente pues acá está el canal de YouTube en YouTube pues se hizo un gran trabajo para el Slut que fue publicar algunas de las conferencias en video acá en el canal de Radio Glut y pues han tenido digamos buenas visitas también la propaganda que hizo Radio Glut para el Slut todas estas cosas están ahí hemos intentado establecer o sea llevar Radio Glut a los móviles por medio de esta interfaz personalmente la he utilizado en dispositivos digamos pues no tan grandes como vemos ahí está la limitación de tamaño pero funciona muy bien se escucha bien el audio y pues en general hay muchas cosas buenas la traducción a inglés que pues cada vez que se hace una una modificación a la versión en español hay que hacer la traducción en inglés me toca a mí hacer esto manual ya que es código y pues gracias a que es código si no estaríamos jodidos si tuviera bases de datos entonces acá vemos que pues como siempre tenemos una interfaz de de configuración donde se ponen los links de los programas como se llama cada programa parte 1 parte 2 donde se cambia el estado del streaming de audio y de video esto se ha venido haciendo para que para las nuevas generaciones esto de configuración sea lo más fácil posible estamos pensando en eso pues hasta acá llega nuestra presentación por tiempo hemos podido mostrar todo lo que se ha hecho pero eso fue lo más relevante que se hizo en este semestre los miembros ahí ustedes los ven y pues estamos en la versión 3.0 de radio y pues esperamos que sigan en este proyecto recomendarle a los nuevos miembros o a los miembros antiguos que nos apoyen porque eso no es un trabajo fácil ya que es una generación de contenidos los generar contenidos de buena calidad no es fácil y pues a todos les recomendamos le agradecemos al compañero Fernando Pineda agradecemos también al compañero José Javier Vargas y pues ellos nos han ayudado en algunos programas a David Tete que también nos ha ayudado en club de anime y pues todo esto en pro digamos de la salud del club gracias a todos por escucharnos hasta luego